Tú tienes lo que me hace falta, tú tienes lo que me hace venir De otro mundo hasta ti Tú tienes lo que me hace falta, tú tienes lo que me hace venir De otro mundo hasta ti Ya vengo a sentir, no me hagas esperar comerte así Porque quiero de ti todo, todo, tú Voy a hacerte canto, voy a hacerte canto, tú Tú tienes lo que me hace falta, tú tienes lo que me hace falta Tú quieres que te coja y te suba a otro nivel Quieres pa' él, quieres pa' Tú quieres que te coja y te suba a otro nivel Quieres pa' él, quieres pa' Tú tienes lo que cuando te toco y te subo pa' arriba Y te doy lo tuyo encima Ya vengo a sentir, no me hagas esperar comerte así Que quiero de ti todo, todo Voy a hacerte canto, voy a hacerte canto uh, 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 uh Quemando una llama de fuego Es que yo contigo es que me levo Y como resalta tu piel Cuando estamos así lo natural Ay, te fascinas, mami, cuando te pones tú pa' mí. Vámonos y dos pa' allá, vámonos, baby. Mami, tú estás chile, me gusta cómo te ve en el Ferrari, baby. Vámonos y dos pa' allá, vámonos, baby. Mami, tú estás chile, me gusta cómo te ve en el Ferrari, baby. Ya vengo sin ti, no me voy a despear, comerte así, porque quiero de ti todo, todo. Voy a hacerte canto, voy a hacerte canto. Es de los mil estilos. Ay, si te rompiendo los rivales, la guarida, sin calma.